mamacita y mamasota ya siento la cachetada no, 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 eso es con Armando mamacita primero como querás ok callate vos me desconcentraste pasemos a la Johanna y a la Ale pero quien va a aguantar ahí a quien a quien a quien a quien a quien a quien no es que eso no es marico nada es como las mujeres las da clase a los hombres así nomás de fácil si y eso es pensando a que a pura plebada yo le voy a decir algo bonito dice así mamacita apurate mamacita no necesito de sol el día de hoy con esos dos roceros bien no rimo no rimo no rimo mamacita mamacita intento fallido es que la idea es que se inspiren y vayan y le digan mamacita se te cae la plaga así se escucha mamacita se te cayó el empaque que te envuelve el bombón que pero que le iba a decir mamacita se te cayó el empaque y la culata jajaja jajaja no 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 vaya yo fui romántico este bicho fue plebe ay dios tico vamos a ver vos con la besi vamos a ver ajá no 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 con mi prima con mi prima no 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 con la besi es que si quiere inspirar a la besi a la besi a la besa 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 anda con la besa anda con la besa no más para que vos digas ay de lo que me perdí del tico es como para como que me dice le voy a poner a la besa en frente para ver si reacciones no para ver si la besa y reacciones no es que no la queremos sacar a la a la besa a la besa a la besa bueno mamá te vas a volver a prestar esa vocota ah ah está bien está bien está bien ahora como mamacita 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 no tienes campo en tu casita para este pequeño que podría ser hasta tu mascotita ahhh o sea que si funciona cuando alguien le gusta uno si funciona por eso que pensamos por eso que pensamos que te iba a funcionar con la diana porque y hoy para el día la madre escribió un problema también vaya este alejandra y dale clase a estos hombres con la vez y siempre te ha gustado desde cuando antes de entrar al canal decía que miraba el vídeo por la vez y es que no necesariamente morbo pero algo más yo y el diablo dijéramos eso por nuestro tono de piel eso ya es acoso tiene que cuidar uno pero ahora en el salvador hay una nueva ley supuestamente de que con una piropiada que le es una muchacha pero que el diablo solo le quedaba viendo así le digo yo y entonces le digo al diablo diablo le digo yo y al diablo solo me dice como que dice ya la vi y la cara así como quiero decirle algo pero no no me acuerdo será pero río pero él andaba con una licra pero bien bonito el cuerpo y la sincha o no vamos a quedar y la sin tu forma de guitarra a la mamacita ahora sí entiendo como cayó que ella me no es mamacita no es mamacita mamacita me gusta verte esa sonrisa y más con esa pandita ahora sí entiendo como cayó que ella me y es que sí mire mire es que una sí o 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 y o o o yo esta decía yo pero no la culpa ahora no la culpo y vamos a ver vamos a ver de un de un ligador vamos a ver chiquín pasa armando vaya como amas y estaba para que para que le haya puesto en la mañana de verdad que pensó que estaba escribiendo el armando que se equivocó de echar no es que se había equivocado se había equivocado de chat hija estaba deseando con armando y de repente se metió del grupo y ahí le puso ahí le contestó de verdamos de verdad pero para contarte de amor es que si estás mal chiquita para el empleo después vamos a ir a los ojos así como lo mismo así y ahí y ahí así como como dios como dios la chiclín aquí no importa si es gordita si no es tan bonita lo que sea todas las mujeres son hermosas así que no sé cuándo la chicle indio que no era rival cuando unimos que dios que no es rival para ella porque lo dijo si a mí me dice que todas las mujeres son igual que son bonitas para después mamacita me encanta que carita no ay dios eso es lo que dijo el chile prácticamente cuando alguien le gusta uno pero era piropo no enterrada mujer me encanta tu papadita y más cositas ahora como más ahora como más alto que chicle indecirle que es feo de un hombre criticando a una mujer de decirle a no 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 pero medias allá otra vez están aceptando que son pareja usted